Que si me toca el violín, que con el rin-ti-ti, que con el rin-ti-ti, que con el rin-ti-ti Que si me toca el violón, que con el rom-pom-pom, que con el rom-pom-pom, que con el rom-pom-pom Solea, no me maltrate Solea Que yo me estoy enamorando y no me quiero enamorar Y no me quiero enamorar Que si me toca el violín, que con el rin, tín, tín Tín, tín, tín